No, ustedes dos sí me van a matar a mí con esa trabajadera, con la cantidad de plata que da eso. Háganme un favorcito, la parte que me corresponde a mí me la consigan, por favor, sí. Pero no en un solo banco, porque de pronto se me suben mucho los saldos. Vémosle, grito. Choma, el cero tan inameno. No hay tan agarroso, ¿cuánto es el que se va a ganar uno por montar ahí una llanta? Pues proporcionalmente nos tocará a Chichigo a cada uno. No, y con esta peladez. Pero con esta peladez si no estaba, que se morían las ganas del otro muchachito, ¿no? Venía a sacar de... No, no, sacio, pero escucha, no sabe la dicha que uno siente mantener un huipo a uno en los brazos. Pero ¿sabe qué? No estoy interesado en saberlo tampoco. Pues mi tía estaba haciendo el almuerzo, ¿por qué qué más? Seguro, carnudita, pero un huaco que no se despinta nunca de aquí, ¿qué? ¡Buenas! Un momentico que ya voy. ¿Y le vamos a decir un ángel a la rifa? ¿Cómo que así es que ya sabe? Desde que el padre Rujel le dejó las boletas aquí le está enterado, ¿puedes oír? ¿Eh? Es que estaba echándole un vistazo a la despensa, y con esos precios ya no sé qué vamos a hacer. ¿Cómo así qué vamos a hacer, don Joaquito? Pues simplemente ganaron una rifa. ¿Qué rifa ni que ocho cuartos, don William Guillermo? Un momento, Joaquín Mantilla, nosotros quedamos en eso con el presbítero, que este barrio iba a poner diez boletas, pues. Nos vamos a quedar ahora con un par de zapatos viejos. ¿Y como ya vendimos ocho? ¿Seguro? O sea que esta vez en vez de votar una, votaron dos. No, no, un momentico, un huaco, no hemos votado ninguna. Lo que pasa es que estamos reservando las dos que vamos a evacuar aquí en el barrio, ¿me entiende? Una de ellas la van a comprar a ustedes haciendo vaca, y la otra la compramos nosotros allá en la corporación. Y ahora toca más poquito, como no ha perdido ninguna. Claro que todavía estamos a tiempo. Pues digo, estamos a tiempo de agarrar la fortuna por los pies y no dejarla ir, ¿me entiende? Cuando la suerte está rondando los unos, un huaco, hay que aprovechar. Don William, Guillermo tiene razón, porque la vez pasada estuvimos por un pelo. Y ahora como no hay que pagar pérdidas... ¿De oro? Me echa a ver de a cómo nos toca. No, 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 esté tranquilo, yo hice la cuenta ya. Vea, son Teos y doña Vertica, ¿sí? Un par de estilistas, jurista y señora, son seis personas en total, o sea, 166 con 66 por cráneo, lo cual quiere decir 333.33 por grupo. Ah, no, demuestre para acá, la ponemos aquí, para que todo el mundo se entere de a cómo le va a tocar pagar. Seguro, hágalo. Pues a ver, yo mientras tanto voy allí a hablar con los reyes del trabajo, a ver cómo hacemos con la que nos tocan a otros. Claro que sí, bueno. Bueno, yo voy a ver si a mis tías le ofrece algo, porque con tanta callejadera no le ayudaba nada, y ahorita tengo que volver a alargarme. Qué más ayuda que su presencia aquí, mijita. ¿Y no ve cómo anda su tía toda radiante desde que usted llegó? Ay, pero ¿quién es la nena toda la monita, la mujer, que o la tiene que seguir jugando solita, porque no, no, es que vino el hermanito. Y que en ese chico el padrecito también se va a tener que conformar para esperar a ver a la mamita toda divina, divina, bonita y barrigoncita. Yo no puedo... No, claro, y por lo visto con tanta pórbola mojada, a vos te va a tocar seguir siendo el único barrigón de la familia por un buen tiempo, hombre, poco pelo, lo que pasa es con un miedo suave. Bueno, socios, llegó la boleta que le correspondió en suerte a la corporación, veala. Ve, y es que van a gastar más plata en eso. ¿Plata? Si se tratará de plata yo no insistiría, barrigoncita, pero que son mil y felices pesos repartidos entre tres prósperos industriales, mucho menos tratándose de un obsequio para la más joven y nueva socia de la corporación. Vea, esta belleza de mujer, tenga pues negrita para que llegue para la casa. Si, no, con un socia sí para que trabajara. No, a ver, ¿cómo así? Pero, ¿cómo es esa belleza William Guillermo y Ave María? Ay, mamá Bertica, ¿sí sabe? Mire, la brotica esa de la rifa que compraron con mi hijito y el maestro, se la regalaron a la nalelita, y toda esa idea aquí de William Guillermo. Claro que fue idea del William, pero de todas maneras aprobado en punto a la corporación, ¿no? No, es que eso sí, el joven William Guillermo es tan desprendido. Gracias, joven, en nombre de la guambita. De nada, doña Artica. Bueno, y tómense las segundillas, no las podían a dejar enfriar. No, no, está culima, mi hijita, con este aspecto, y a esta hora. Ah, sí, a esta hora también, cierto, mucho. Mi hijita no va a comer nada. Ay, no, mamá, es que no tengo casi hambre. Yo le robo cualquier cosita de artista. Ay, no, mi hijita, pero esta mía la guambitica, yo se la cuido mientras mi hijita se cuida. Ay, mi hijita, qué rico que nos lo ganáramos, ¿cierto? Sí, espérame, esta usted la va a traer, dijo, que la otra arriba, que no te di. Ay, no, pero es que no es lo mismo. Es bueno, no es lo mismo, pero el televisor sí es el mismo. Además, un televisor a color es el mejor remedio contra la explosión demográfica. ¿Cómo has dicho? Ay, no, vos sí me traes muy triste. Me traes muy triste a mí. Bueno, habéis pedido, pues, que... Ay, mi hijita, 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 ay, no sé lo que le pasa el agua, mi hijita, que de un momento a otro se va a llorar y va a poder quemar carne, ni siquiera aquí, chiquiájala. Es como si me oliera, ay, no, 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 no. Es que no me lo sé... Ay, mamá, ¿qué es esto? Es un manchanegro que tiene en la agua. Yo no estoy en la palabra. Ya empezamos, Vertilda. Usted todo lo quiere arreglar chillando. Ya voy a comenzar a gritar a mi mamita, señor Matilla. No, mi hijo, lo que pase es que su mamita, en vez de ponerse a chillar, lo que debe hacer es ir a prepararle aguita o alguna cosa a esa criaturita que lo que debe tener es un dolor de barriga. Ay, sí, sí, mamita. Ay, sí, tranquilo, mamita. ¿Vamos a organisations de un agujo? ¿Qué pasa? Las mujeres todo lo vuelven problema de estado. Sí, claro, como usted no tiene una guipa, le agradezco a Parito Pondilla. Ay, juez, buen tío. Definitivamente sí es que los chinitos lo empendejan a uno, oiga. No, sino que empiecen a chillar un tricito así y uno empieza a imaginarse las peores vainas. Ah, no, habló el padre modelo, pues, con la experiencia que vos te gastás en eso también. Bueno, el hecho de que uno no sepa hacer empanadas no quiere decir que no sepa dónde las venden buenas, perdóneme. Vea, hermano, prácticamente lo haces tanto como estos poca lucha, ¿sabe qué, ateos? ¿Sabe qué, don Joaquito? Yo me tengo que ir porque yo como sí trabajo, pues, es cierto. Pero si el fruto me necesitan para algo, usted ya sabe cómo localizarme, no hay no que le digan al hombrecito ese del rayotelefono. El hombre me pega un grito y hay mil, mil. Ay, no, con usted sí que cosita, no es que nunca salimos de mano. Ay, esto sí me queda bien. Ay, mira, esto sí me combina con esto. Ay, no, que sí estoy y no estoy aus. Pues, ve, por eso llegamos tarde sin pelear al salón y perdemos la clientela. Ay, ¿quién trata de engañar, gorda? No cree que yo la conozco. Su papá no es por el negocio, es por ver al moncorrofio ese. No, bueno, ¿pa' qué se lo voy a alegar? Man, que fuera una saludadita, pasarita y darle, ¿cierto? Ay, no, si es que viera cómo está. ¿Se acuerda que después del almuerzo aquel que sabemos? No, eso se fue como medio de Juca. Se fue así todo mansítico a darme explicaciones y me juro, y me re que te juro que todo lo que habíamos pensado que nada de eso había pasado. No. ¿Y sabes qué? Hasta me regaló flores. ¿Qué es tan ridículo? ¿Quién sabe dónde se las habrá achorreado, no? Ay, no, no. Entonces, ¿qué par de cosmetólogas que se dice? Ahí van el post de la fortuna, ¿no? Un papel rapidito, pues, a donde un Joaquito para la operación 333 con 33. ¿Y esa, mi hijo? ¿Cómo que qué es? La cuota que le corresponde a usted es duodinámico para la adquisición de la boleta de la rifa del TV. ¿Cómo la ve? Ay, sí, sí, ¿no? Además se lo prometimos al padre Rujeles. ¿Y cómo le vamos a fallar, por favor? Eso, eso. Y por ahí, de hecho, ya quedó para allá. Le echaron una miradita a la niña. A ver, si al pronto le dan con la enfermedad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es lo que le pasa a la chinita? ¿Está bonita? Ay, no, 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 no. Tampoco es pa' tanto. Es un dolorcito de barriga nomás, ¿no? Estas son las reinas de la Laracán. Bueno, por fin hay alguien que le hagas coroña, a Vertica. Qué reguero lagrimán. ¿Qué ha pasado, Joaquito? ¿Qué le ha pasado, Angelito? ¿Qué han hecho? ¿Cómo le va? ¿Mi niña qué edad? La niña que de un momento a otro le dio el ataque de llanto. Y claro, mi hija, como todo lo vuelve tragedia, yo creo que es un coliquito o gases o... O algo más delicado, Joaquito, perdóneme. Pero las criaturitas a esa edad son muy frágiles e indefensivas. Pues ya está, como le digo, ya está más tarde, cuando procrean sus propios medios, digamos, ¿cierto? Pero ¿hay algún síntoma más claro, doctor? Pues ¿cómo le parece que más claro o no? Más oscurito, porque lo que tiene son unas manchas aquí en la boquita, unas manchas negras, ¿oyó? ¿Qué? ¿Qué? Cuando le diga, doña Luisita, se armó el zaperoco. Ay, no, ¿qué es esto? Que mi mente oprime, me morí, me morí, hola. No, claro, y una mamá, en esas circunstancias, pues se ofusca todas, ¿cierto? Y la abuelita... Imagínate. Ah, usted que conoce las abuelitas... Hombre, me va a decir a mí que tuve dos. Pero me va a decir tanto como esto, vea, allá en el comedero, viejo... ¿A dónde, perdón? Pues en mi casa, en mi casa. Fuimos diecisiete. ¿Diecisiete? Diecisiete, mochito, imagínese, cuando a alguno le pasaba alguna cosa, mi mamá llegaba y le ponía acá encima del hombros, le daba tres o cuatro palmaditas en la espalda, fuera gases y asunto concluido. Ah, no, sí. Bueno, eso en realidad lo sabe cualquier mamá, ¿cierto? Ah, sí. O sea, sé que si ella, pues, hizo ese tipo de remedios y la niña sigue llorando... ¿Seguro? ...es porque tiene otro problema, la chinita. Mmm, probable muy. Pero lo va a decir tanto como esto, doña Luisita, vea, hablando de otras cosas, ¿cierto? Nosotros tenemos ya separada la boleta para la rifa de la parroquia. A usted y al doctor le corresponde un cupo, o sea, un tercio, lo que equivale a trescientos treinta y tres con treinta y tres. Sí, bueno, yo quería decirle al respecto lo siguiente, ¿no? Y es que, dudo mucho que el doctor le vaya a poner toda esa plata a una boleta, ¿cierto? Usted conoce como es el doctor en materia de dinero. Sí. Supremamente organizado, eso sí. Bueno, y entre otras curiosidades, yo no tengo cabeza para estar pensando en boletas, porque es que con la chinita y el problema y todo, de manera que... No, pero como hacía en esta... ...más bien me voy. ...el poder adquisitivo, ¿no? Oiga, doña Oris, pero puede apuntarse a medio cupo para que no le haga tan duro. Pero si tiene la jetica negra no puede ser un simple honor de barriga. ¿Quién dijo que tenía la boquita negra? Si lo que dijo el maestro era que tenía unas manchas. ¿Unas manchitas? Bueno, de todas maneras hay que tener cuidado porque yo en alguna parte leí... ¿En alguna parte? Uy, que es lo mismo que dice que hay una tal peste negra de lo más peligrosa. Ay, pero si, mamá, desagerada, no amistad. No es que se las pestes negras da para allá en los barcos. Yo se las he visto en las fotonovelas. A ver, ¿de cuándo acá se va a meter el semejante mal por aquí? ¿Qué? 333 con 33. No me va a salir ahora con historia rara, pues. Ay, no, la sientes que queda como de para arriba. Yo, yo sabía que me iba a salir con eso, pero no me preocupe, tengo la solución. A ver, diga. A doña Orisita también le apareció como de para arriba. ¿A doña Orisita? Seguro, claro que ella le echa la culpa al catarro. ¿Usted sabe cómo es ella? Sí, sí. El caso es el siguiente. Entre ustedes dos, par de agraciados volúmenes. Ay, tan cómico él. Se pueden hacer a un cupo. Le sale a 166 por 66. ¿A qué equivale eso? Al 50-50 de un tercio. Lo que quiere decir en otras palabras que los otros dos tercios aquí corresponden. Uno, a don Joaquito y señora. Dos, a las mini empresarias estilistas. Ay, hola. Eso es mucha computadora en esta cabecita. Hola, hola, qué matemático. Hola, Chini. ¿Quién tiene la boleta, don Joaquito? Seguro, ahí le tiene recibida la luz pública. A él le puede usted azotar el billete y entre otras cosas le puede poner a la orden para lo de la niña. ¿La niña? Sí. Ay, ¿qué tiene la niña? Ah, no, eso si no lo sabe, pues ni Mirus. El caso es que todo el mundo está muy alborotado allá. ¿Cómo verá que hasta el poco pelo el mono, que es como tan... Sí, tranquilo, sí, tranquilo. Eso, tranquilo. También está que come un bulto de miedo ahí. Ay, Dios. Y imagínate. Ay, soy linda, por Dios de cariño. Es que, vea, yo estoy pensando que lo del llanto, pues sí, ¿no? No, porque en realidad, si tiene gases, pues uno... Pero no, y el dolor de barriguita también, claro. Pero, ¿sabe qué me preocupa a mí, su herencia? A mí me preocupan las manchas de mi grasa. Yo creo que esto va para el médico. Sí. Yo también he pensado, señorita, pero es que me da un susto. Y eso que le hemos dado de todo. ¿Qué necesitan a que yo le usara al cabildo ese del Pasha para que no haya gustado a un médico y llevarla a mi mollo? Yo, mamita, muy hermosa, mi hijita. Ay, ahí sí, pues tratándose de un caso de emergencia como este, don Fuego, pues no le aunque que se paralicen todas las actividades de la corporación. ¿No? Porque, pues, plata, así sea con dificultad, pero se consigue, don Fuego, pero la saludó. Sí, 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 yo le entiendo, maestro, y se le agradece. No, y claro, el socio con la preocupación, porque está torturado, ¿para qué? Sí, sí, sí. ¿Con la preocupación? Pues menos ganas de camellar, y uno tiene que entenderlo, pues. ¡Madrecito! ¡Madrecito! ¡Uy! ¡Ay, madrecito, mire, la guipa sigue mala, madrecito! Socio, ayúdenme a conseguir al paisamerón del médico, ¿sí? Correcto, socio, para luego estaré. ¿Y tienen el número de radiotelefono? Sí, don Fuego, y ahorita ya nosotros vamos a tratar de localizar al viejo Willy, porque es que parece que siempre sí hay que llevarla a Chinito del médico, ¿sí? No, 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 doña Vértica, pero es que no es grave, ¿no? No es nada, me dijeron que no, no es nada grave, ¿no? No sabemos, mía María Victoria, pero de todas maneras lo vamos a tener que llevar al médico, porque es que no ha parado de llorar un minuto, no voy a admitir. Maestro, ¿y eso para dónde van con tanto, padre? Doctor, estoy buscando al caguingo, porque es que la guipa la tengo enferma y necesito llevarla al médico. No, pero entonces es mucho más práctico llamar por teléfono. No, que va, si casi acabamos con el dedo. El día de ese bendito teléfono está hasta las... hasta las altas horas de la noche ocupado. No, 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 que es más fácil llamar por teléfono para que venga el médico. Sígan, maestro, sígan. No, pues sí, sígan, sígan. Me lo peor de todo, su maestro, es que la chineta va a tocar ahorita bautizarla de afán, y no es que a estas alturas de la vida y nadie se pone de acuerdo que es que para el nombre. No, es que eso sí es mucho descuido. Ay, gordis, como si eso fuera tan importante, que le pongan aunque sea vertilda como quiere el papá. Sí, sí, el nombre es lo de menos, sí. Ay, ay, mi hijita, no tiene nada que aparece. Ay, qué amor hacer, la muchachita va a escupir una cosa en negrita lo más de feo. Ay, mi hijita, es altísimo, su maestro. No, pero mire, tranquila, que el doctor ya debe estar por llegar, su maestro. Seguí ocupado. Este Mora sí le cuadra perfecto el apellido cuando habla por teléfono, ¿no? Mora. ¿Cómo así, doctor? Después seguimos asistiendo, maestro. Oiga, preocupante eso de las manchitas negras, porque eso tiene visos de infección. Bueno, yo recuerdo que Andresito, cuando estaba pequeñito, le daba una cosa que se llama zumo, algo así. Ah, sí, sí. No, no, no es una hija que se le pone a uno la boca así toda floreada como trompeocheado, negra. No, morada, maestro. Es que eso lo trataban con violeta genciana. Bueno, sigamos insistiendo, a ver. ¿Sabe qué, doctor? Mire, mientras usted llama, yo voy a ver si aparece el caguigüese, ¿sí? Bueno, maestro, vaya y si acaso cualquier cosa nos vemos en la tienda. Y yo, yo creo que voy a acompañar al socio de usted, porque él en ese estado... Sí, siga, maestro. Ay, mire, doña Bértica, ¿quién está allí? ¿El maestro Chinche y el monito? Ay, ¿qué están haciendo? ¿De qué no están buscando al joven Gullán Guillermo? Ay, quién sabe, madrecita, sería que ya lo encontraron. Ay, mi hijito, ¿ya encontraron al joven Gullán Guillermo? No, amita, aquí es el teléfono, yo me has ocupado. Nos toca el signo hasta la terminal, doña Bértica, a ver si lo encontramos, por si las muestras, ¿cierto? No, pero tranquila, amita, que el doctor está llamando al doctor, ¿no? ¿Sabe qué, amita, váyese para allá y acompañe a mi hijita? Ay, no, es que ni para qué le cuento a mi hijita. Ay, no, y el padre Ruján es que tampoco estaba. No, pero ¿y para qué el padre Ruján es? Ay, cómo bonito para lo del bautizo, hola. Mi niña, ¿qué es? Ay, ¿qué tal el bautizar a la niña? Sí, así como está enfermita, ¿no? Y sin fiesta, está con limba. Pero... Ay, no, perdónenme, doña, ahí está bien. Ay, pero mi hijito, es que un... Ay, no, yo quiero aguacir, hijo. Los decímenes, mi Dios. ¿Qué quiere decir, amita? ¿Qué quiere decir, amita? Ay, no, yo quiero. Sí, ay, córranle, virgen, no llores, madrecita, un príncipe, calma. No, no hagamos la novela Niño Jesús de Praga, Dios mío. Esperen un momentico, miren. Acabo de hablar con el consultorio del doctor Morita, él no está, pero la secretaria me dijo que tenía un pediatra amiguísimo. Lo llamé por teléfono, dijo que venía inmediatamente para acá, no vamos a llegar. Ay, siquiera, doctor, porque es que estamos que nos morimos de la angustia. Ay, imagínese, nosotros tampoco encontramos al padre Rugeles y eso le dejamos razón con el sacristán, pero sin saberse. ¿El padre Rugeles para qué? No, pues para no le bautizo, doctor, porque qué tal la niña así y sin bautizar. Ay, caracha, ¿así de mal está la niña? Tranquilo, vea. ¡Eh, jeje! ¿Qué tal es el padre? Ah, ¿qué tal es el padre? Yo, cuidado con el tino negro. No, pues vale, hermano, no, ¿qué hubo, papá? ¿Qué pasó? La mina, la mina del socio, ¿qué te permite todo? A ver si podemos ir, como usted dice. Listo, para lo que no hay, pero... Ah, bueno, ahí me guardan el billete, ahí les dejo. Tranquilo, no, preocupe, por eso pueden bajarles. Para eso hay billete aquí. No, no, no. Y el rutinio, ¿por qué esa pobre mujer se va a volver loca? Por allá anda con el maestro Chinche buscando al joven Paisa, porque es que yo no tuve dificultades para comunicarme con el consultorio y él se desesperó. No, pero es que en estos casos sí cualquiera es que uno no atina pensando a qué acumular, ¿no es cierto? Ay, uno se confunde. Sí, sí. Por fortuna la chinita ya se durmió. Claro que estaba respirando como agitadita, pero por lo menos botó esa cosa, escupió el doctor Andrés Patricio Pablo. Sí, cómo no, sí, hija, doctor, encantado de conocer, lástima que sea en estas circunstancias. Mire, don Joaquín, perdón, doña Victoria... Victoria de Tascón, encantadísima, doctor, aquí en el sector a sus órdenes, bienvenido. Mucho gusto, doctor, encantado. Ven, doctor, si quieren acompañarme de una vez para que salgamos de la urgencia, porque... Siga, doctor, siga. Sí, sí, yo le digo. Porque entre menos gente haya... No, tranquilo, yo lo dejo solito a su merced, mire. Por allí la puertica a la izquierda, téngase la onda, doctor, siga, 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 está en su casa. Ay, hola, ¿dónde es, doctor? No es el que haga nada. Señora Vertica ya se nos muere, pena moral de no saber que tiene su chinita. Bueno, miremos a ver qué es lo que tiene esta señorita tan bonita. Hay mucha gente, por favor, ¿sí? ¿Los también? Sí, sí. Gordi, ¿qué está en la punta? Gracias, muy amable. Casi no lo encontramos. Ese teléfono, ¿sí es que es con... ¡Conesco, para qué? No, 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 no. ¿Qué será? Lo arreglamos después de los comentadores. La importancia es llevar a la niña ahora mismo al médico. ¿Ya, pa' qué? ¿Qué? No, no, que ya está el doctor allá adentro examinándola. A nuestras camiones sociales, ¿qué podemos ayudar? Vaya usted que es el taita porque a nosotros no nos dejan entrar. De manera que la cosa negruzca era... Doctor, ¿qué es lo que tiene mi huipa? La cosa negruzca era papel con tinta fresca. Eso era lo que le hacía doler la barriguita a la niña. Pero no se preocupen, no se preocupen. Mire, vende esto y en media hora, en media hora estará como saca. Estás viendo Don Chinche. Continuamos con Don Chinche. Ay, no, no fue sino que le dieramos las goticas con el agua de azúcar, como dijo el doctor. Y fue como con la mano. Que yo no quiero volver a pasar por esas, porque el miedo, no, no, no. ¿Qué me dio a mí, sí? ¿Cómo será que? ¿Me quitó el apeto? Yo cogí de buen comercio, ¿te parecido? Yo no lo he notado, mijo. A ver, Don Joaquito. A ver, cómo nos ves a ver. A ver si ahora sí. Pues a ver si nos tocó el desquite, porque la vez pasada estuvimos cerca y nada. No es capaz de encontrar, gorda. Ah, espérense. ¿Cómo? Nada más decir que nos la ganamos porque no la escribe. A ver, venga para acá, deje breve y con muestra gratis. O si no, vamos a estar aquí todo el día, pues. ¡Eh! Es uno de los números de nosotros. Aquí está la nuestra. No es. Entonces es el de la corporación. El de la guambita, socio. Sí, el que William Guillermo le dio a la muchachita. ¿William? La corporación. ¿Pero dónde está? Yo le puse a la niña ahí en el saquito. Ay, pero yo no la encontré nada cuando la cambié. Pero no será lo que estoy sospechando. ¿Cómo así, padrecito? Casi nada, socio. Que la niña salió tan de buen apetito como el papá. Y se comió un televisor. Ay, no la pensamos. ¿Qué es lo que se pasó? ¿Por qué tienen esas casas? Casi nada, su marxé. Que toda la enfermedad de la chinita fue porque se tragó la boleta de la rifa. Y justo era la premia. No, no, no. Un momento, un momento. No hay que echarse a morir tampoco, pues. Vea, estas boletas eran distintas a las de la rifa pasada que eran al portador. Entonces yo la puse el nombre de la niña. N.N. Pastrana Marín. ¡Ay, ay, ay! Lo que pasó fue que cuando fui a la iglesia, le prometí a la Virgen del Carmen que si nos ganábamos el televisor, se la regalaba para los pobres y me mejoraba la guapitica. No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!